Y ahora gente, vamos a la parte número 2, sobre vida de la vida urbana 2, vamos a ver como hemos visto ahora. De enfrentamiento con Son Gohan y Vegeta, o Sara, se viene aquí en la segunda parte. Hace dos meses que los demás se unieron a la Dragon Ball Incorporation esta, están a punto de dar su primer discurso de 100 minutos. Madre mía, será otra de las tres misiones ya está, ¿no? Mira, claro, entre 17 y 18, vale. Se nos une Goku, vale. Así que este es, ah, Hero Corporation, que bueno. Vale, está más tenso que en el juego de una guitarra nerviosa. Y ahora, estoy entretenido, llevo dos meses en este trabajo. Este problema es con un cliente. No, ese incidente está... Si, no, 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 no. Esos chicos son de... vale. Un muchachos actual, 60. Un muchachos actual, 60. Arrumo, resuelo, nero. Usted, aparece Vegetta ahora. Vale. Bueno. Estaba la hora que me de aparecer. Y... luego quedara Fridgen. Un poco bastante la chondea la gente. Quizás para la batalla final, cambiaré esta vez de... De mazo, a ver si podemos reventar. Mejor, ya veré. Pero bueno, por ahora vamos a ir así. Hace gracia llevar este mazo, igual, y que no está mal. ¿Lo habéis visto? Que tiene habilidades curiosas. No, 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 no lo veo mal a las cartillas. Bueno, solamente tenemos el Android de 18. Y el Android de 18. Hace gracia. Ya has Godzilla. Sí, pues. No hay la transfix. Oh digo. Bueno, no tengo que cerrar... ¡Ahí vienen! ¡Hostia, que mal! ¡Me cago en todo! ¡Venga! ¡Venga! Vale, guay ¡Ay ay! ¡Ay ay! ¡Venga! 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 ¡Android 18 vs Android 18! A ver que será victorioso ¡Vale! ¡Uff! ¡Donde poco! ¡Perepe! 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 ¡Vale! 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 ¡No! ¡Joder! ¡Uma! ¡Qué milagrito más guapa! ¡No se me gusta! ¡Añón Gale! ¡Bien! 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 ¡Super crops! Venga, hay que hacer esta movida. El castaño de... Pirepín, pirepín. Venga. Llegaron. Hostia, me cagaba ahí. Nada que hacemos doble esto. Me cago en todo. Vale, vamos a conocer el Kame Y te lo hagan más con patatillas A ver, esto me lograma Oye, eso me va a ser recuperada resistente, ¿no? Vamos a ponerlo de resistencia Y a tope Ahora vamos a recuperar resistencia a tope Perfecto, ya estábamos primero Ya está mostrando esto un poquillo Es hacer algo porque no es que sean jugadores, digo, personajes Es que, bueno, sean muy potentes Así que son buencillos, sobre todo defendentes Tienen habilidades interesantes como recuperar resistencia y demás Lo hemos visto, recuperar vida está muy bien Pero no tienen habilidades fuertes Se va alargando, se va alargando Me cago en todo Pero no, son cartas muy interesantes Me han gustado bastante Me han gustado bastante A ver, los que han ganado por favor Vale, perfecto Ahora para el siguiente Supongo que nos cuesta la madre A ver, el Fri-7, ya sabía Para hacer Bueno, a hacer nuestro romanzito Este es el premio de hoy Un 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 premio de hoy Vale, vamos a ver que pasa ahora Vale, gente Ahí ya la misión de jefe Y luego la última será la que ¡Alto ahí, compañero! Un premio de hoy Un premio de hoy Y luego Vamos a ver Vale, perfecto. Para dentro. Vale, que ya nos quedan dos combatillos, así que... Freezer, está claro. Freezer, de col, que... Por ahí, madre. A todos modos podría hacerse ese trabajo en los salarios. Freezer trabaja en mi empresa, te lo guardo en el futuro viviente. Madre mía, se va el plan, ¿no? El Freezer se va. Terminado esta abierta, todos sabemos que fin a entrar con los empleados con progresos. ¡Hostia! Me voy a preguntar hasta que no puedan más. Después de ese, ¿sabes? Una empresa en el mercado en el mercado en el mercado sin cerebro. Te sentirás mucho mal. Madre mía. Eso lo vas a pagar. ¡Hostia, qué puntazo! ¡Hostia, en Super Saiyan! Creo que lo sabes. Me voy a tirar a mi compañero, pero... Me han transformado, dice. En el error legendario con traje. Madre mía, Super Navarro de Empresario. ¡Hostia! Esto ya es demasiado gracioso. Vale. Bueno, seguro que nos cuesta un poquillo, ¿vale? Vamos a ir un poco ya a saco. Y vamos a... Este, bueno, este es un mazo que todavía no lo quiero terminar porque me faltan dragones, la verdad. Pero... Lo vamos a probar así, ¿vale? A ver qué tal. Así lo veis. Me lo quiero terminar porque quiero ponerme todos los dragones, pero no he conseguido todos los... ...personajes, así que bueno. Vamos a ir así, ¿vale? Así probé también al Baby. La Caixin esa también está muy bien. Pues no, 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 no. Ahora no me acuerdo de lo que hacía. Pero... Estaba bien. Voy a ponerle un portador. Bueno, el Baby ese es... ...el transformador o gigante. Y el Vegeta ese era el que podía transformar en el Super Saiyan 3 o 4, dependiendo si lo hacías genial o increíble lo de la barrita. Así que bueno, nice. Ahí tenemos el Freezer. No lo voy a tirar, pero... No sé ni a quién poner. Venga, Baby. Claro, es que tengo el equipo este a medio acero, entonces me hice eso mismo. Vale, eh. Pero venga. No sé cómo si tengo. Pero y así eso para matar al final sí queremos con la Triple Mar, que tengo Cell. Ya me lo ha aturdido. Fuck. Vamos, baity de este tipo, super baity todos. Ah, hay un montón de baché que tengo. No, si, quizá me va a gustar un huelazo. Ah, en modo gigante. Ah, baby igual otro. Baby a tope. Ah, ahí estamos con el gran mono. Madre mía, un montón de baché que se me aplica antes. A tope. Bueno, aquí se va a irmos aquí. ¿Qué va a irnos? Mejor dejado al otro... ¿ATIONALESISTENTE PERANTE... AhMmm. Hay quien ha dado EGUE SIGUES. Me parece bien. ah, por mí ah, por mí ah, por mí me hace ah, por mí me hace Vamos a perderlo. Madre mía, este milagro buenísimo. No se me puede duchar ya, ¿no? Creo que ha sido lo que ha sido lo que me ha hecho recuperar resistencia casi mal. A mi me da que si. ¡Joder! ¡Joder! Esto me va a costar un bueno. ¡Joder! ¡Joder! ¡Milagro perfecto! ¡Joder! 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 ¡Halmejais! ¡Joder! ¡Joder! Ahí está, tiene que entrar aún. Ahí está, más allá del 10. Ahí está, va. Ahí está, va. No, 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 no. No, 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 no. No, aguantaremos aquí con este y ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que acertar lo todo para ir haciéndole daño, ¿no? Hay que acertar un super ataque, por favor, por favor, vale, bien, de coña no, disparo en llamas, no, madre mía, baby, tío, esto va a ir rapidísimo, el de baby sí que va a la banda final, dios mío, esta asignora larguísima de cojones, ¿no? ¡Aquí va a ver el primero! Hola Ivanowgli, que tal? Madre mía de novedad, no me voy a hacer poder ahora. Madre mía de novedad, no me voy a hacer poder. Madre mía de novedad, no me voy a hacer poder. Se ha hecho largo, se ha hecho largo de narices. Y ahora viene el ultimo combate. Ahí está, el maravilloso modo dios. Y que raro, bien. Nada, todo perfecto. Hasta que no tenga todos los dragones, no lo utilizaré bien. Pero sufrimos un condenado. Vale. Pues vamos al ultimo combate gente. El ultimo y el definitivo del episodio de hoy. Ahí está. Subrirá la vida urbana 2. Último combate. Pin, pam y pum. ¿Qué sucede? No. Esto si es monotronmenti. No estamos trabajando contra el culpital. El de la conservadora, no es relajante, por eso la quemadad. Joder, microscopio. Uf, que me había el careto de enfurecia. Se ha vuelto el dragón y ya no lleva el traje, dice. Venga, prepárate Freezer y prepárate para morir. Vale, vamos a ver el mazo. Esperate que me va a cambiar de carta. Confirmamos. Ahí no utilizo lo de cámara, vería, no. No hacía falta, pero bueno. Lo he hecho, he hecho hasta... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno super ataque a tope, madre mía, estos 80 han habido, perfectos, venga vamos a estar yendo encima, muy bien, al máximo todo, ah gracias, que buen volante, que buen volante Parece así como una bola de pincho, venga, otro perfecto, madre mía, tengo que ser maravilloso La locura me ha sonado Oh mira, que fuerte No lo sé, que buen ingreso Otro negado Ok, vamos a ver un momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te quito! ¡No te quito! ¡No te quito! ¡Prrrr! ¡Hostia, no me lo tengo que ver con él! ¡Amovie! ¡No te quito! ¡Vamos! ¡Héloj! ¡No te quito! ¡Suscríbete! 0 1 1 1 1 2 3 5 No va a ser un bolso para nadie, no va a ir. ¡Aquí está! ¡Lugar la victoria! ¡El siguiente golpe de la guerra ya estoy muerto! Nosotros vamos a darle aqui en opción máxima. ¡Lugar la cera! ¡Aquí está! ¡Lugar la cera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Astralorita! ¡Vamos! 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 Si en el siguiente ron no pudiese atacar el primer y aceleró super ataque sería maravilloso. Eh, tendría que recuperar bien. A ver como tenemos esta mierda. Bueno, esto va a ser complicadísimo. No, no. ¿No? No, no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!